¿Debo bañar a mi conejo? A estos les da miedo el agua y nunca deben ser bañados en una tina llena de agua. Esto les puede provocar un shock, un paro cardíaco e incluso hipotermia debido a que su pelaje es muy denso y lo usan para termorregularse. Si este pasa mucho tiempo mojado puede morir, aparte de que son muy propensos a infecciones respiratorias y auditivas que lo pueden llevar a desarrollar neumonía. Y si tu conejo se ensucia mucho o defeca aguado es por una mala alimentación, parásitos o infecciones, por lo que llevarlo con un veterinario es importante en vez de andarlo bañando a cada rato. Recordemos que los conejos se hacen solos, sin embargo hay situaciones en donde necesitan asistencia como cuando tienen obesidad, artritis y parálisis. Si quieres saber cómo bañar a tu conejo correctamente visita mi canal de YouTube y eso sería todo. Como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Muchas gracias.